Hola y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión te voy a enseñar Cómo escribir mensajes ocultos Utilizando pintura termocrónica ¡Vamooos! Y antes le contamos el momento termocrónica Como escribirte bien portito Así que previden el duerme Y ya se le gustó más o menos de todo el resto Bueno, si me instamos bien Hola y bienvenidos a escribir escribir un nuevo ensayo Y creo que no tengo que escribir simplemente Lo quinto, una pintura termocrónica que acabo y hasta ahí después de dejarlo secar vamos a ver cómo funciona acá tengo mi plancha caliente se la paso por encima y wow como pueden ver quedó completamente transparente dejémoslo enfriar un poco así se vuelve a esconder nuestro mensaje se vuelve a hacer secreto nuestro mensaje y como ven ya se empezó a oscurecer como ven pues se vuelve a ocultar el mensaje perfecto vamos a probar una vez más con solo colocar la plancha por encima ya revela el mensaje señoras y señores esto ha sido todo en este vídeo nos vemos en un próximo programa hasta pronto y y y y y y y